Santa es coming to town All I want for Christmas is due Perfecto, aquí nos metemos a la voz Bueno, antes de empezar con el video les quiero decir que este ojo puede ser que lo tengan más pequeño cerrado Porque me clavé el cupillón hace 8 días y no me había molestado hasta hoy No sé por qué, capaz usé más el ojo, yo qué sé, las luces, no lo sé, pero me estaba doliendo Así que eso es, así que téngame paciencia con eso porque vamos a tratar de hacer esta maquillaje para Navidad Y que tengan varias opciones para ver si quieren hacerlo más fácil, de algún color en específico, etc, etc Entonces, dicho esto, el video de hoy va a ser un maquillaje de Navidad Enfocándonos en los labios rojos, que normalmente en esta época navideña siempre se suele llevar este labial Y quería hacer un maquillaje súper neutro, súper sencillo Para que destaque sobre todo el labio y no tanto los ojos Pero si se quieren maquillar y los ojos, vuelven a la redundancia Pues tienen esta opción y eso fue por lo que decidí crear este maquillaje Así que vamos a empezar con el tutorial Y empezamos como siempre preparando la piel Y para eso usamos un primer de ojos para que nos dure más el maquillaje Y igual uno para la piel Como ya les he dicho, este primer de piel no me suele, o sea, no siento el cambio de duración Pero me sirve como barra protector entre el maquillaje y mi piel Porque saben que tienen que tener un buen cuidado piel si van a usar maquillaje casi todo el día Una vez que lo apliquemos, pasamos al maquillaje de ojos Estoy usando la Naked Honey Que como dije en un video anterior, creo que esta va a ser la paleta como que de navidad Por los colores que tiene, que son dorados y marrones Y me parece una paleta muy básica para las personas que no les gusta el color Sino que quieren mantenerse en esos tonos neutros Y esta es una de ellas Entonces el color más oscuro, que creo que se llama Stink Lo aplicamos en la esquina externa Y lo vamos a mantener ahí Y vamos a aplicar la cantidad que queramos, oscurecerlo Y le dejemos básicamente toda la aplicación para que vea que concentro primero el color Y después con lo sobrante voy a la cuenca para difuminar Esta vez no creé un tono clarito para difuminar porque ya lo fui difuminando con esto Pero si estás empezando te recomiendo agarrar un tono más claro del marrón Para aplicar la cuenca y que nos haga ese trabajo de difuminación Y no que tengamos que ir difuminando nosotros con la brocha para que se le sea más fácil Pero bueno, básicamente lo que tienen que hacer es aplicar color en la esquina interna Y después arrastrar los movimientos circulares de adelante hacia atrás Para arrastrarlo hasta la cuenca o el inicio de nuestro ojo Y bueno, ahí ven como estoy aplicando color, etc Así que les voy a dejar la aplicación un poquito más rápida Aunque creo que ya terminé de aplicar este producto Y me voy a la siguiente sombra Como ven, aquí lo que estoy es aplicando color Hasta tener el tono que deseo Una vez que obtengo eso, paso a un marrón más clarito Que lo vamos a poner como que en lo que termina el color que acabamos de aplicar El marrón Hacia la mitad del ojo Porque el otro va a ir otro color Entonces hay que dividir como en tres partes Y eso básicamente es Aunque este es el que lleva menos porcentaje del ojo este color Porque es como transición entre el tono oscuro y el claro Es como un degradado O sea, es un degradado, no es oscuro y blanco Sino que hay matices por el medio Y eso es lo que estamos tratando de buscar Aquí lo hice con una brocha de aplicar Un poquito gruesa para poder difuminar Porque lo que quería es básicamente aplicar y difuminar poco No como con el tono anterior Aquí van a ver que limpio, que corrijo Y paso al tono clarito No quiero hacerlo muy potente Por eso lo aplico con brocha Si lo quisiera ser más potente lo aplicaría con el dedo Entonces aquí lo aplico casi hasta cubrir lo que hemos puesto Pero no lo suficiente sino que quede como esa transición Me van a ver en este blanco retocar tanto el blanco como el tono clarito Porque no me quedaban los dos ojos iguales Había uno que había puesto más abajo y tenía que subir más el blanco Etcétera, etcétera Pero bueno, van a ir viendo la aplicación Aquí estoy retocando con el marrón Para que se integren y hacer ese difuminado Ya que pasamos de un color oscuro a uno blanco prácticamente Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí Y les voy a dejar para que vean Cómo se va armando un maquillaje que no es aplicar y listo Sino que tiene su trabajo retocar, etcétera, etcétera Pasamos a las cejas que les advierto ya que las puse un poco oscuras Más de lo que me gustaría Porque no sé, me emocioné pintándolas, ¿sabes? Pero esto normalmente yo lo que tapo es las pequeñas calvicies que tengo Y mejoro el trazo Tanto el arco como lo de adelante Y eso es lo que estoy haciendo Aplicando, difuminando, aplicando, difuminando Así que las cejas se las pueden hacer al gusto Acuérdense que no van a quedar iguales Porque son hermanas, no son gemelas Entonces no son iguales ¿Ok? Y con esto terminaría lo que es el párpado, el ojo de arriba Y después voy a aplicar la base Porque tenemos que tener la base para poder hacer el ojo inferior Porque hago primero el ojo para evitar fall out y no gastar productos Sino que poder trabajar tranquilamente Y después si cayó producto lo elimino Y después paso una base y listo Ahora estoy usando esta base Y lo estoy aplicando con esponja Como está viendo es un método de pa, pa, pa Estirar y así Sencillamente Una vez que terminemos con la base Paso con el corrector Para iluminar las zonas altas Que normalmente es la nariz, la barbilla La frente Y ayudamos a tapar ojeras E iluminar esa parte de abajo del ojo Aplicándolo ahí Esa es la doble funcionalidad que tiene en la parte de abajo del ojo Entonces ahora se los voy a dejar un poquito rápido Para que vean porque esta básicamente es una aplicación normal de rostro Les recuerdo que se tienen que bajar la base al cuello Para que no les quede la marca Se me olvidó decirles eso antes Y bueno aquí es como ven Estamos terminando de difuminar La aplicación del corrector Con la misma técnica Una vez que aplicamos esto No especialmente si son piel grasas como yo Deberían sellar las partes en donde más se les genera grasa Normalmente es en la zona T Pero yo sello en todas partes Aquí les estoy mostrando el polvo que estoy usando Porque se me había olvidado mostrarle antes Yo lo uso en todas partes porque yo genero bastante grasa Y más en la barbilla, nariz y frente ¿Ok? Entonces es eso Ahora estoy pasando a eliminar el exceso Con una brocha gigante Y después paso al bronceador Aquí nada más que estoy usando bronceador No estoy haciendo nada Si me ven riendo, cantando o hablando Es que estaba con mi hermano Hablando, no, realmente no me acuerdo de qué Pero bueno Básicamente es eso Aquí normalmente lo aplicamos en la sien Debajo de las mejillas Para marcar la línea de la mandíbula Y la delgadez Después debajo de la mandíbula Aquí estoy aplicando el rubal Para que nos dé un poquito más de vidilla Básicamente Y lo aplico en movimientos circulares hacia arriba Una vez que terminemos eso Voy a usar este iluminador Que cuando estaba editando Me di cuenta que por lo menos Me oscureció la zona de la nariz Y el arco de la ceja No sé si se dieron cuenta Si me dio iluminación En la parte de arriba de las pómulas Pero lo que fue en el área central Me oscureció Así que necesito uno más claro Para cuando uso esta combinación de base Y corrector Y aquí estoy usando el iluminador Para el arco de las cejas Y darle esa apertura al ojo Con la esquina interna Aquí estoy seguro Eliminando un exceso Que no me gustaba como estaba Y básicamente es eso Retocar para que te quede bien Ahora pasamos a los labios rojos Y protagonistas de este maquillaje Ya que quise mantener el look natural Para resaltar los ojos Aquí es buscarse un color rojo Yo estoy usando este de Ofra Sephora tiene uno Que yo también lo tengo Pero esta vez quise usar este Porque no lo uso tanto Y el de Sephora si lo uso más Entonces hay que gastarlo Y como ven Es un rojo normal Es un true red O un rojo verdadero Y lo aplicamos Tratando de delinear Nuestros labios Como queremos Si se quieren poner más labios Se tienen que delinear por encima Si quieren seguir sus labios Sigan sus labios Etcétera Acuérdense que el maquillaje Es para jugar Y divertirse Aquí Y ver Y si quieren sacar más labios Más labios Yo Suelo delinear un poquito más arriba Pero no tanto Porque mis labios son un poco pequeños Pero creo que son más o menos Tamaño normal Pero bueno Ese es según mi visión Y una vez que esto Aquí se me había olvidado La máscara de pestañas Y no sé si me puse pestañas postizas Creo que no Ah no Porque tenía mal el ojo Exacto Y después voy a pasar A la máscara de pestañas Porque siempre se me tiene que olvidar algo Y la máscara de pestañas Es en esta ocasión Creo que he repetido mucho Y así que disculpen Pero bueno Volvemos Aquí estamos con la máscara de pestañas Ahora pasamos A el párpado inferior Que se me había olvidado Como les digo A mí se me suele olvidar Y vamos a agarrar El mismo tono oscuro Que aplicamos en la esquina Externa Y la vamos a aplicar Hasta la mitad Y el tono más claro Lo vamos a aplicar De la mitad Hacia el iluminador Básicamente Y vamos a tratar de Hacer eso Estirándolo hacia atrás Para que nos quede Como que la línea del wing Hacia arriba Hacia nuestra ceja Y así es Básicamente lo que estamos haciendo Nada más Y aquí les dejo En movimiento El maquillaje Para que vean El resultado final Y espero que les haya gustado Este es el resultado final Del maquillaje Si escuchan algo de fondo Así como lluvia Viento Es lluvia Y viento Porque todo el día de hoy Ha estado lloviendo Contemporal Todo el día de hoy Llevamos como Cuatro días seguidos Contemporal de lluvia Y viento Amarillo Naranja Ya no sé a qué Estos niveles está Pero por mi experiencia Naranja Porque el amarillo No es tan fuerte El viento Porque la lluvia Puede ser normal Pero el viento no Pero bueno Por lo menos Vamos a tener agua Por estos lares Si los embalses Agarran Y también tenemos Temporal de olas Hasta siete metros O algo así Así que Por si querían Pero bueno Vamos a obviar Ese sonido Además aquí no le gusta El sonido de la lluvia ¿Verdad? Y del viento Entonces Este es el resultado Y como ven El maquillaje Es con tres tonos Igual Los tonos que puse Acá arriba Los puse abajo Y con el iluminador Iluminé un par Para abrir más La mirada Aquí adentro Y lo usé De iluminador Aquí Labial rojo Porque era lo que Queríamos hacer Y este es el maquillaje No le puse Pestañas postizas Porque les recuerdo Que tengo este ojo Medio malo Pero bueno Así sería Sin pestañas postizas Con máscara de pestañas Y quedaría Bastante natural El ojo Si le ponen Pestañas Ya quedaría Un poco más Boom ¿Sabes? Más potente Y con delineador También le serviría Y podrían poner Delineador negro abajo Si quieren Una mirada Más profunda Yo como con lo que Quieres abrir Porque tengo este ojo Bastante pequeño Por el golpe Pues este es el resultado El rostro Lo hice Como normalmente Lo hago El rubor ¿Sabes? Iluminador Contorno Etcétera Y como ven Este es Sin más nada Que decir Se visten Se ponen Sus galas De noche vieja O noche Noche vieja Noche buena O noche buena Siempre me confundo Y listo Entonces Tienen este Maquillaje Que también Les puede servir Para cualquier otro Evento que tengan No solamente Para novedad Pero es una opción Que les propongo Yo para estas navidades Ahora bien Si te gusta Este tipo de videos Para maquillajes Para algún evento En específico Recuerda Darle me gusta Para yo saber que Seguir creando Este tipo de videos O dejármelo En los comentarios Suscribirte En el canal Si todavía no lo has hecho Compartirlo Con tus amigos Y amigos Para seguir creciendo Y nos vemos En el próximo video Bye Recuerda Que te voy a dejar La cara Flotando Mi cara Flotando Por aquí Para que te suscribas Si ya no lo has hecho El último video Que subí al canal Por aquí Y uno que voy a elegir Cuando esté editando Que me estará Por aquí Así que nos vemos En el próximo video